Diez días después del último partido de Primera División de Fútbol Sala, el balón volverá a rodar este miércoles en Vista Alegre. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibe a un rival de su liga, el Rivera Navarra, y lo hará sin público pero con las cámaras de esta casa como testigos. El gaditano Jesulito reconoció por la escuadra que están deseando volver a competir y luchar de nuevo por tres puntos tras la dolorosa derrota del equipo en Cartagena por 6-0 el pasado 31 de octubre. El ala del Córdoba Patrimonio de la Humanidad es una de las piezas claves del equipo de Josan González, al igual que el capitán Manu Leal, que ya ha recuperado al 100% de su lesión, liderará al cuadro califal ante un rival directo en la lucha por mantener la categoría. Yo creo que el Rivera Navarra va a ser un rival directo a lo largo de la temporada y creo que son de esos partidos que todo el mundo dice que son 6 puntos. Mañana desde las 7 y cuarto de la tarde arrancaremos la retransmisión del emocionante partido de la octava jornada de liga con todo el equipo de profesionales de Onda Mezquita 7 Televisión.